Las buenas historias se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Esta es una de ellas. Ni en sus mejores sueños aquellos cinco jóvenes de Berriozar, que hace 25 años apenas chapurreaban sus instrumentos, imaginaron que conocerían, hablarían o incluso colaborarían con alguno de sus ídolos. No sabían lo que les deparaba aquel viaje, pero tampoco dudaron en embarcarse en él. Un viaje que comenzaba en barca y que acabó a lomos de un corcel. Ellos son Marea de principio a fin. Marea es mi familia, son mis hermanos y no sé, es estar en el local con ellos y es como tú tienes tu vida con la pareja, con las hijas, con todo. Pero te metes en el local y con mis hermanos, para mí son mis hermanos, y digo, hostia, estamos más a gusto que mandar Dios a él. El grupo ha trascendido para mí. Yo cuando veo a mis compañeros son mis hermanos. Entonces es una cosa que ya va más allá de lo musical. Va más allá de lo musical. Entonces ese sentimiento es muy difícil definirlo, porque ya no siento ni cago en música. Es como que quiero estar con ellos, es como tu padre, tu madre, tus hermanos. Y para mí eso es lo más grande, que es lo que creo que ha hecho Grande Marea también. Ese núcleo duro que somos, que nos entendemos perfectamente, que sabemos lo que hablamos, nos respetamos, nos queremos, estamos para lo bueno, pero estamos, lo más importante, antes para lo malo. ¿Sabes? Cualquier cosa que tengas en la vida, cualquier problema, no tienes más que levantar el teléfono. No hay Manacuchi, Allen, Alpiña, César, yo sé que en dos minutos están ahí. Y eso para mí ya trasciende lo musical ya. Pua, Marea, ya te lo he dicho muchas veces, Rodri, que tú y yo nos damos vuelticas por ahí. Pues Marea es mi vida. Todo lo que soy y todo lo que he hecho en mi vida es gracias a Marea. Y gracias a que un día nos juntamos y que seguimos juntos. Marea me ha permitido hacer todos mis sueños y los que me quedan, ¿no? Eso es. Y espero estar yo en alguno de ellos. Bueno, ya sabes que estás en todas las celebraciones, cabrón. Joder, yo ya, tú date cuenta que paso más, o sea, tengo 47 años y llevo 25 con Marea, o sea, llevo más años con Marea que sin Marea, ¿me entiendes? O sea, no me acuerdo de cómo era mi vida antes de Marea, ni me quiero acordar. O sea, yo ya no, Dios o el demonio no lo quieran, el que desapareciese Marea. Que puede pasar en cualquier momento, porque lo digo millones de veces y lo vuelvo a decir. Marea solo podemos ser nosotros cinco y no puede ser nadie más. Entonces, y la vida va pasando y puede pasar cualquier cosa y que alguno de nosotros no podamos ejercer el tocar y la banda desaparecería. Aquí estoy, pa, que por si alguien no sabe cómo se hace, pues aquí hay unas instrucciones, ¿sabes? Hay unas instrucciones básicas de cómo ejercer el acto de defecar. Primer concierto de Marea, se llamaba La Patera, ¿vas a pasar? Este es el cartel del bar, luego iremos a echar un cafetito al de Ría, que sigue abierto. Pues mira, 29 de mayo del 98. Los Marea, ¿dónde estamos, Cuchi? Pues estamos en la calle Dona María, que esta calle era muy, muy importante, en los años 90. Porque vivías tú aquí. No, no, yo vivía allí. ¿Veis esa ventana? Mira, enfoca allí. ¿Veis esas dos ventanas? El tercero, que una está pintada, otra no. Pues como ha sido todo en mi vida, pinté la primera y dije, ya no pinto más. ¿Veis ahí? ¿Veis el tercero? Que está una pintada por fuera y la otra no. Pues ahí vivía yo, el tercero. Y aquí hay dos cosas, y una tiene que ver con Marea. Este es el garito en el que tocamos por primera vez, 28 de mayo del 98. Fue nuestro primer concierto, con unas túnicas que nos trajo Primo Gril y Alain de… ¿Te acuerdas? No, de Egipto. De Egipto. No, no, de Marrakech. De Marrakech. Habían estado en Marrakech. Os llamabais la patera, ¿no? La patera, la patera. Y este fue el primer concierto en este garito, que sigue siendo el garito… Este es el garito de la zona oeste. Este es el garito de Colibri. Este es el garito de Colibri. Este es mi garito, ¿vale? Este es el garito de Colibri. Aquí hay que pedir permiso para entrar. Este es el que viene a Colibri a echarse desde hace… pues desde los noventa… pues hace treinta y pico años, sí. Colibri sigue viniendo aquí a echarse café, ¿no? Los almuerzos… Sí, exacto. Sí, sí, café. El almuercito a la mañana, ver a toda la cuadrilla, hablar aún con uno con otro. Esa es la peña de Colibri. Esa es la peña, la peña de la Varga, que es ahí donde nos juntamos toda la cuadrilla, que estamos ahí como cien socios y… siempre. Conciertos, de todo. Aquí sí, esta calle sigue viva, afortunadamente. Y luego el ayuntamiento, que es aquel monstruo que hicieron allí, pero el ayuntamiento antiguamente eran estas bajeras de aquí y el chupinazo se tiraba de ahí. Con lo cual toda la gente, los colegas, se subían a ver el chupinazo a mi casa, a ese balcón. Entonces le llamábamos el balcón de la Pacheca. Y hay una canción de los Marea que dice el balcón de la Pacheca, que es el balcón donde vivo en mi casa. Es el que venía por el corral de la Pacheca. No, sí, viene por ahí, pero eso le llamaban el balcón de la Pacheca, le llamaban los colegas el balcón de la Pacheca, porque cuando eran fiestas y iban a tirar el chupinazo, lo tiraban de enfrente, se subían allí, no sé cuánta peña cabía ahí, en ese puto balcón de mierda. Alguno que hay. Pero entonces era el balcón de la Pacheca y entonces yo en la canción Lija y Terciopelo hay una frase que digo, arrimarme a ver qué pasa al balcón de la Pacheca, que es el balcón donde vivo el de mi casa. Y entonces ya ahí viví hasta que tenía 23 o 24 años, sí, sí. Ahí nací y ahí me crié. En la calle Dona María. Entonces en la calle estaba el Goaz, que ahora es un Big Burger. Bueno, pero este sigue idéntico a… No, no, no. O sea, el bar sí, la barra, toda la situación, el escenario, todo está igual. Sí que es verdad que han cambiado fachadas y tal, claro, este bar lleva abierto pues treinta y tantos años. Pero sí, sí, no, el bar estético, o sea, lo que es de situación y todo está igual. Que bueno, que ahora lo vais a ver por dentro, que caben 30 personas, o sea, donde más caben es donde teníamos que tocar. Y creo que no tenemos ni una puta foto de ese día. No, no he visto nunca una. Pero está el cartel, ¿no? El cartel, lo habéis visto, lo habéis filmado antes, ¿no? Lo habéis filmado, el cuchitil está el cartel. Ese día tocó Colibrí, no he dicho que en las dos bandas tocaba Colibrí. Así las dos que tocaban, ¿no? Sí, hacíamos de telonero, es una banda que teníamos así con metales, rollo... Como si tocaran a la mala madre y Marea, ¿no? Y nada, yo. Yo lo que me puse fue la túnica y seguí tocando. Vamos, gente, que vamos a enseñar el sitio donde comenzó todo. Vámonos. Aquí estamos, con los Marea, pisando el primer escenario que les vio nacer, que les vio crecer a estos tipos de Berrizar y el Piñas. Yo no he crecido, no he crecido tanto, pero bueno. Primero escenario, donde Marea tocó su primer concierto. Cuchi, vente para acá. A ver, cuéntame. Era La Patera, eran tiempos de La Patera. Y este escenario vivió seis canciones, no tenéis más, de Marea, ¿no? Seis, seis, seis. Yo creo que estoy casi seguro de que eran seis, ¿no? Seis, seis. Que ahí tocamos las seis y volvimos a tocarlas otra vez. No sé si las tocamos tres veces, pero bueno, dos seguro. Y aquel día era como nuestro escenario. Entonces estaban, pues eso, todos los colegas. Ya veis que es un bar que no caen muchas personas. Bueno, ahí arriba, tal, no sé cuánto. Pero bueno, esto estaba como, claro, todo el pueblo aquí. Pendiente de ellos. Pendiente del asunto. Además, aquel día es una pena y también es una alegría que no haya ni una foto. Bueno, tenemos el cartel, que lo habéis visto antes, lo tengo guardado. Pero nadie, o por lo menos que sepamos, por si alguien escucha eso y tiene una foto de ese día, que salimos a tocar con unas chilabas, que porque Alen había estado en Marrakech, si mal no recuerdo. Alen, bueno, cupo. Lo primero, cupo la batería. Sí, 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 sí. Bueno, y cupo la Forrest Band, que era la banda de Colibri, que tocó también ese día, que eran catorce y así. Sí, sí, sí. Ellos eran un montón de peña, metales, piano, no, armónica también, no sé, un mogollón de peña. Piñas, aquí fidelizasteis esos 40 que luego se iban a ver de un lado a otro. ¿Se quería ir del grupo? Se quería ir, que te lo cuente. Sí, aquí estaba, me cago en Dios, no me movía ni el pelo, se me movía aquí. Más tieso que, sí, sí, era hostia, era el primer bolo. Llevamos seis meses o cuánto llevaríamos todo el año. Sí, sí. Piñas, ¿cuál fue el senlis? ¿Trasegando? Pues no sé, pero lo podría decir seguramente. Estábamos hablando ahora mismo César El Piñas y yo, a ver si nos acordábamos, porque sabíamos que iba a caer la pregunta. Y si tocamos seis canciones, nos faltaban dos para hacer el primer disco. ¿Y el sentido Pelón o no? Ya, pero yo creo que encima tocamos una canción que era Malfario, que no salió. Que no salió, pero yo creo que la tocamos. Está grabada en la plaza de Gusqui que la tocaba un Malfario. Se me agarrotaba el brazo. ¿Recuperaríais Malfario para alguno de los discos? Ahora igual sí, antes se me agarrotaba el brazo. No la grabamos porque el Piñas se le agarrotaba el brazo y se le quedaba un poco rápida y se le quedaba el brazo a trancar. No pudimos grabar. Se me decía que iba llegando, iba llegando y que viene, que viene y el brazo se me quedó ese paranoia. O sea, que al final era el germen del primer disco de Marea, decía Sin Lija y Terciopelo, que todavía no estaba compuesta, ¿no? No, porque esa la hice cinco días antes de entrar al estudio. Y otra duda que tengo, que no sé si tocábamos el Luis, pero creo que el primer concierto no. Era una versión de Mala Fama de un grupo que le gustaba mucho a Cuchí. Sí, la del Luis ya fue en el siguiente disco. Camarón tengo yo hasta recuerdo, sí, Camarón de fijo, porque era un ritmo ahí varillo y estaba yo también ahí bailando. Trasegando en dos despellejos, trasegando esa prima que hicimos, esa seguro, Camarón… Quejios también. Quejios también. No quiero ser un poeta. No quiero ser un poeta, la abuelita, no sé, yo creo que… ¿La versión metiamos también? Yo creo que no. Ah, sí, no tocamos la aeropuña. Nos faltó Lija y Terciopelo seguro, porque es la última que hicimos para el disco. La última que hicimos para La Patera… Fue Lija y Terciopelo. Fue Lija, esa seguro que faltó. O sea, de las seis que tocasteis aquí, la que perdura es Trasegando. De la que perdura es… En los directos, digo, bueno. En los directos, sí, pero es una canción guapísima. Y Marea, claro. Y Marea, sí, sí. Y Marea. Era la hostia porque era como Camarón, decía el cuchillo. Bueno, girábamos el Cesar y el Colibrí, era como… ¿Esa cuál es? ¿La de Pan para para va o la de Pan para para… ¿En qué punto es? ¿En qué punto es? ¿En qué punto es? Bueno, veniros por acá, vamos a hacer la foto oficial. A ver, ponme el micro ahí. Ponme el micro ahí. Donde los Marea iniciaron su andadura. Este es el primer escenario que pisaron estos cinco tipos que tenéis hoy en Rock FM. Colibrí, Cuchi, Piña, César y Alén. Aquí estamos en Berriozar. Bueno, bien, pues llegamos desde Lerría, ese sitio mágico para los Marea que nos ha mostrado y que se ha vuelto a subir después de su primer concierto, los cinco juntos, por primera vez, después de 25 años justo, ¿no, Cuchi? Más o menos. ¿En qué día estamos hoy? Hoy es 2 de febrero del 23. ¿En el día de la semana? ¿Jueves? 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 Entonces, 25 años justo. Pues después de 25 años se volvían a subir al escenario de Lerría el primer concierto de los Marea y, bueno, lo han hecho con nosotros aquí en Rock FM, además, un sitio que era la sede. O sea, cuando tenían que localizar a alguno de ellos, llamaban a Lerría. Al fijo. No había móviles, ¿no? No, 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 que bien móviles, bastante que no iban con señales de humo. Sí, sí, llamaban. De hecho, yo, para unirse al grupo, a Alen le llamé desde el teléfono de Lerría, que estaba colgando las escaleras allí con moneda. Y sí, 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 Lerría era... Y estábamos ahí por la tarde y de pronto sonaba el teléfono. Oye, que son unos de Madrid que quieren una... Que os quieren fichar para una multinacional. Nosotros no sabíamos que era una multinacional ni que era nada. Pero sí, llamaron al teléfono de Lerría. Y Alen te dijo que iba a colgar la batería, ¿no? Que la iba a dejar. Bueno, sí. Yo el día que le llamé me dijo que estaba a punto de desmontarla y de guardarla ya. Ya estaba en unas bandas y tal. Y sí, y bueno, ya estábamos los cuatro. Estábamos en el... Ya le había dicho a Piñas. De hecho, en ese mismo bar le regalé el bajo al Piñas. Y a César también, ¿no? En ese bar le dije a César para tocar. Desde ese bar llamé a Alen. Y ya estábamos los cuatro con mucha ilusión y muchas ganas. Pero claro, te ha faltado un músico. O sea, te quiero decir. Te ha faltado alguien que supiese tocar. Y el único que conocía era Colibrí. Muy bien, ¿eh? Hasta el pecho duele muy bien. Este ya no es una mano... Colibrí estaba al Iadete porque tenía su banda, la Forrest Band y eso, que era una banda de versiones de Soul. Pero bueno, sí, sí. Yo creo que venía con nosotros porque se partía el ojete. O sea, porque la verdad que él saldría a los ensayos diciendo la madre que me parió a estas alturas, tío. Con estos ceporros, tío. Pero no, tuve mucha paciencia, tío. Y hasta hoy tampoco le ha ido mal, ¿eh? Y bueno, deciros y agradeceros que nos hayáis abierto vuestra casa, Cuchi. Nada. Que nos vemos muy pronto en la gira del 25 aniversario y que creo que este disco os ha hecho rejuvenecer. Gracias. Y os ha hecho... Pues yo creo que uniros más, aún si cabe, en una banda que para mí pues es un ejemplo de lo que debe ser una banda. Eso es lo que nosotros queremos, pero no debemos estar tan en lo cierto cuando el resto no lo hacen. Gracias de verdad y salud. Y vamos a llegar. A ustedes. Gracias. Salud. Salud. Gracias. Gracias. Siempre me quedará... De aquí a que me muera pueden ser con marea todos los días malos y no superarían nunca todo lo bueno. O sea que... Que con ellos me voy a ir a la tumba, vamos. Yo quiero que en mi tumba ponga que fui el cantante de marea. O sea que eso es lo que quiero que ponga. Cuchi Romero, cantante de marea. Cuchi Romero, cantante de marea. Gracias por ver el video.